Hay una historia que les queremos contar, que es la historia de Sebastián y que es prioridad número uno para un trasplante, precisamente. De verdad, él hoy día nos acompaña, necesitamos de su ayuda, necesitamos de que mañana todos vayan precisamente al beneficio de Sebastián, que además su pequeño hijo de cuatro años sufre de síndrome de necrótico y cada cierto tiempo tiene que ser internado en la UCI. Es una situación tremendamente complicada, sobre todo porque Sebastián es bombero, Sebastián se dedica también a salvar vidas y hoy día está en nosotros poderle ayudar a continuar con su vida y la de su hijo. Exacto, el momento tiene un mal necrótico su hijito y él tiene un problema en la médula espinal. Este es el momento cuando sabemos que bomberos de nuestro país no cobran por su servicio, ellos arriegan su vida y varios perecen en el acto de salvar nuestras casas y rescatar, digamos, nuestra propia existencia. Es cuando nosotros ahora tenemos que volverle la mano, por supuesto, de ellos con un total desinterés, nos han ayudado. Es muy terrible lo que le pasa a padre e hijo en conjunto y es por eso que se va a hacer esta obra en beneficio y por supuesto espero que cuenten con todo nuestro ayuda. Y ya está con nosotros también, Sebastián, gracias por... Mira, el profe está limpiando ahí para que pase... ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muy difícil. Gracias por estar acá. Cuidado que quedó todo un poco desastroso con el oso. Gracias por venir y por estar acá precisamente. Y queremos conocer un poco más de tu historia y por supuesto saber más detalles acerca de este evento que se va a realizar. Tengo entendido mañana, Sebastián, ¿no? Siéntese nomás. Sí, efectivamente. Siéntese nomás. Mañana, a partir de las 8 de la noche, en el cuartel de las 16 compañías bomberos, donde soy voluntario hace 15 años, vamos a realizar un evento de beneficio para poder reunir los fondos necesarios para poder hacerme trasplante. Yo necesito un trasplante de médula ósea. Debido a una leucemia que me afecta desde el año 2009, me la diagnosticaron. En ese momento me la traté solo con quimioterapia. Según el equipo médico oncológico, yo calificaba para el trasplante, pero dadas las condiciones económicas y el alto costo que tiene esto, decidimos trabajarlo solo con quimioterapia. Eso me mantuvo sano durante 4 años y ahora en abril, por un control de rutina, nos dimos cuenta que me volvió a visitar la leucemia y ahora no hay ninguna otra opción que sea el trasplante. ¿Cuánto asciende el monto de un trasplante de médula? Es relativo, depende de muchos factores. Primero, depende del tipo de injerto, del tipo de... de las complicaciones que puedan existir. En mi caso particular, yo no tengo un donante compatible. Mi hermana también tiene un problema de autoinmune, ella tiene una miastenia gravis. Por lo tanto, ella no es posible que sea mi donante. Además, tenemos estadísticamente uno de cada 25... perdón, el 25% de los hermanos son compatibles. En mi caso, se tuvo que tomar un muestreo y enviarlo a un laboratorio de Estados Unidos que hace un análisis de alta resolución de la sangre para poder buscar un donante compatible. Y esto arrojó que encontraron un grupo de donantes compatibles en Alemania. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, a través de un donante vivo, hacerle una extracción de la médula, traerla a Chile y eso es mi... Sebastián, también tú no estás luchando solo por tu vida, sino también la vida de tu hijo. Te quiero invitar a ver la siguiente nota y seguimos conversando. Vamos a ganarle a esto porque tenemos que seguir funcionando, tenemos que seguir trabajando, porque hay mucha gente que está dándote el apoyo, mucha gente que está contigo. Hay que tener fe. Yo creo mucho en Dios y yo sé que Dios está con nosotros, que no nos va a desesperar. Es la esperanza y fe que mantiene esta familia más unida que nunca. Sebastián tiene leucemia y necesita pronto un trasplante de médula, en tanto que su pequeño hijo Alonso sufre de una grave enfermedad que lo mantiene por estos días hospitalizado. Ha arriesgado por cerca de 15 años su vida combatiendo incendios, pero hoy es la suya la que corre peligro y es por esto que pide ayuda. Sebastián es un bombero e ingeniero que a sus 33 años ha debido sobrellevar su enfermedad y la de su pequeño hijo de 4 años. Quizás no es tan terrible lo que me pase, pero el hecho de estar enfermo yo y ver enfermo a mi hijo, también es una inyección, como te digo yo, motivacional para decir, bueno, hay que salir de esto, hay que ponerle el hombro, hay que tirar para arriba, tengo que mejorarme para ponerme a trabajar, para poder pagar el tratamiento, para poder tirar para arriba a mi esposa, para poder sacar adelante a la familia. Le diagnosticaron leucemia cuando su esposa Nicole tenía 7 meses de embarazo. Su hijo nació mientras él estaba hospitalizado e incluso se casó en la misma clínica. Le pedí matrimonio a mi mujer en una cama o en una clínica, pero en realidad nuestro matrimonio es un matrimonio normal, común y corriente. Pero fue precioso mi matrimonio, yo me acuerdo, veo las fotos, la cara de emoción que Sebastián tenía, mi emoción, hermoso. Con quimioterapia logró superar por unos años la enfermedad, pero mientras se recuperaba fue su hijo quien les dio a él y a su esposa el golpe más duro. Le diagnosticaron un síndrome nefrótico, una fuerte y costosa enfermedad que afecta a los riñones y que hoy mantienen al pequeño Alonso en la UTI pediátrica y con un costo de tratamiento mensual aproximado de 200 mil pesos. Aproximadamente el tratamiento mensual con ciclosporina, con la dosis que tiene mi hijo hoy día, nos sale en promedio de 200 mil pesos mensuales. Si tener al marido enfermo, tener al hijo es peor. Pero gracias a Dios, tiene un buen médico. Está controlada la enfermedad de Alonso. Si viene a una enfermedad crónica, con tratamiento, con medicamento, él está bien. Pese a las complicaciones, Sebastián saca fuerzas para salir adelante. Pero en este duro camino, la labor de su esposa Nicole ha sido indispensable. No sé, yo no sé realmente de dónde salen las fuerzas, pero salen. Y uno, hay días que uno despierta y dice, tuta, no quiero más. Pero veo a mi hijo, o pienso en mi hijo, veo a Sebastián, lo luchador que es, mínimo levantarme y estar con ellos. Sin duda, ella juega un rol fundamental en mantener un estado motivacional alto. Es un pilar fundamental. Orgullo. Orgullo. Yo conocí a mi marido siendo bombero. Yo conocí a Sebastián luchando por los demás, sacrificándose por los demás, muchas veces corriendo riesgo por los demás. Es la emoción con que Nicole se refiere al gran sueño de su hijo Alonso, ser bombero como su padre. Ilusión que están seguros que podrá cumplir. Tengo la esperanza de que esté acá y que esté con Sebastián. Yo, mi esperanza es llegar a viejita con Sebastián al lado, ver jugar a nuestros nietos en nuestra casa, ver llegar Alonso vestido de bombero, porque alucina con bombero él. Para Sebastián ser bombero es algo especial. Lo ve como una gran hermandad, ya que incluso ha recibido el apoyo de estos valientes voluntarios a lo largo de todo el país. Cuando yo, por ejemplo, tengo pena o quiero llorar, porque de repente también soy ser humano y querís llorar y patear la perra, porque chuta, mi hijo está enfermo. Aquí yo sé que tengo hombros. Ahí tengo hombros sinceros. Sabéis que encontré una palabra de apoyo, una palabra de aliento, y de repente ni siquiera encontré una palabra, pero encontré orejas. Orejas que te escuchan, hombros que te apoyan, abrazos que te contienen. La enfermedad de Sebastián parece estar yendo por un buen camino. El donante que necesita fue encontrado en Alemania. El problema es que para traer la médula necesita la suma de 20 millones de pesos. Tiene un costo aproximado de 20 millones de pesos en el registro alemán. En otro tipo de registro, como el estadounidense o el suizo, esta cifra podría haber alcanzado entre los 35 y los 50 millones de pesos. El proceso del trasplante dicen que es muy difícil, que es muy complicado, que crudamente nos dijeron cuando fuimos a hablar al Hospital de la Católica sobre el trasplante, que todo lo que habíamos vivido hasta ahora no era ni la décima parte de lo que vamos a vivir. Para financiar esto es que sus compañeros de trabajo y el cuerpo de bomberos de la 16ª Compañía de Estación Central, al que pertenece, han organizado una gran rifa en el cuartel que cuenta con shows en vivo, música y humor. Invitarlos a todos quienes quieran participar en esta cruzada que vamos a hacer el 5 de julio a partir de las 20 horas, aquí en este cuartel, ubicado en 5 de abril 4944, en la Comuna de Estación Central. Quedan todos gratamente invitados y de esta forma ayudar a Sebastián. El perder a Sebastián, eso es lo que tenemos preocupados, la sobrevida que tiene Sebastián, si no se hace la intervención que estamos financiando a través de la actividad que estamos haciendo, lo podemos perder, y eso no lo queremos, ni siquiera lo hemos querido pensar. Es la historia de amor y esperanza de esta familia que vive con la enfermedad de dos de sus integrantes y con una mujer que con un interés admirable entrega tranquilidad a los amores de su vida. ¡Gracias!